Estas perras rigen a los humanos. Totalmente. ¿Cuál creen que es la dominante? Casi. Cuando la vences, vences al resto de ellas. Claro. Estas perras comparten una energía muy balanceada. Sí. Calmada y asertiva y calmada y sumisa. A ella debemos tranquilizarla como lo acabamos de hacer. Sí, ponerla, sí. Esto es balance, esto es inestabilidad. Sí. Ella hace lo correcto. Sí, claro. Y como ella la sigue, se comporta igual. Sí. Y ustedes juegan el rol de calmados y sumisos. Son parte de la manada. Desafortunadamente están hasta atrás. Sí, claro. Hasta el final. Por tus nodos. Sí, estamos hasta el fin. Sí. Yo sé, ha sido así por cinco años. Sí, veamos en estos cinco minutos. De acuerdo. Sí. Logremos algo. En absoluto. La primera meta era muy simple. Detener el movimiento de la perra. Los perros chicos son difíciles de atrapar. Y si le poníamos una correa, al pisar la correa la defendríamos. Nosotros la condicionaremos a escuchar el timbre, pero se quedará calmada y sumisa. En lugar de estar excitada y neurótica, ¿sí? Eso sería genial. Pretendamos que alguien toque el timbre. Ahí está. Veamos. No intenten estas técnicas sin supervisión de un profesional. Bloqueamos el cerebro.